Cerrando un poquito las cosas para que el ansiado sorteo que se fue posponiendo por diferentes temas ajenos a la institución de una vez por todas, no de la forma que uno quiere, uno hubiera pretendido que sea una fiesta como todos los años, pero bueno, cumplir y llevar a cargo el proyecto del año pasado. Bien. Siempre, o los últimos, eran multitudinarios en cuanto a caudal de gente, eso significaba algún alivio económico también para la institución, manejo de buffet y demás. Este año se tiene que optar por otros caminos. Sí, sí. Mirá, siempre tuvimos, desde que se inició el bingo, en esta etapa, ¿no es cierto?, un piso de 800 personas en el club. Obviamente que eso genera un movimiento importante para la institución, que complementa lo que es el sorteo en sí. Pero bueno, el sorteo estaba programado para mediados de diciembre, como todos los años, no teníamos la habilitación para poder hacerlo, la habilitación por protocolo, ¿no es cierto? Decidimos, bueno, vamos a extenderlo a marzo, por ahí, viendo cómo están las cosas, a lo mejor había un poquito más de libertad, podíamos juntarlo con el que era los 100 años del club, pero bueno, lamentablemente la única vía de hacerlo era televisado o en forma online, y bueno, teníamos que darle un cierre, ¿no es cierto?, teníamos los premios, la gente que había cumplido con sus cuotas, todo, y teníamos que cerrar el proyecto de una forma que no es la que queríamos, pero bueno, hay que adaptarse. Seguro, lo vamos a transmitir nosotros a través de la sintonía 7 de Cablevisión, en directo, también en las redes sociales, la gente lo puede seguir por ahí, y obviamente... Las redes sociales del club también. También lo van a estar transmitiendo en directo. Bueno, hay un abanico de muchas posibilidades también, se limita desde lo económico, desde la obtención de algún rédito económico del club, pero tal vez masivamente aún sea más importante la llegada. No, por supuesto, sí, uno en un primer momento buscamos la forma de que haya, por ahí el tema de las redes sociales, por ahí limitás el público a gente un poquito más, un poco más joven, la gente que le gusta el bingo a veces por ahí es la gente de un poco más edad, entonces, bueno, buscamos la forma más efectiva como para poder darlo a conocer, y por eso es que a través del cable vamos a hacer la transmisión. Bien. ¿Quedan bingos todavía? Muy poquitos. Pueden quedar 10 bingos a lo sumo. Ya se cerró, se pasó el detalle, ya se cerró el número ideal de sorteo, así que... Ayer hicimos un recuento, creo que hay algo de 10 bingos disponibles, prácticamente se vendieron todos los que están disponibles. ¿Recordás los premios, los centrales? Mira, el primer premio va a ser un Chevrolet Onix, luego son segundo, tercer y cuarto, tres motocicletas Guerrero, 110, y luego, bueno, hay algo de Electroméstico, Freezer, o algo así que no me acuerdo, pero son 10 premios en total. Bien, bien. Todo esto hace precisamente que haya sido una inversión muy importante, que haya hecho el depo oportunamente, porque comenzaron el bingo, lo echábamos fuera del micrófono, con un valor en productos que hoy se eleva notablemente. Sí, sí, sí. Verdaderamente fue, hoy por hoy, es un... Digamos que para la institución, este fue un bingo para cumplir con la gente que nos apoyó. Bien. No tiene la rentabilidad de los anteriores. No, 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 por supuesto. Fue, o sea, el año pasado fue un año muy crítico para todas las instituciones, y por supuesto, el caudal de bingo que se vendieron se vio afectado también al no haber circulación de gente en el club. Eso hace también de que se disminuya la cantidad de ventas. Pero bueno, los premios estaban, el compromiso está, esto, la idea del club es continuar con el mismo. Es más, ya te puedo dar la primicia, mañana alargamos el quinto bingo, ya están los cartones a la venta disponibles para el público, se cambia la modalidad que pasan a ser órdenes de compra, en vez de premios físicos, y se va a estar repartiendo dos millones de pesos aproximadamente en el premio. Bien, bien.